Hola y bienvenidos nuevamente, en este vídeo vamos a ver cómo recibir plata en nuestra aplicación de DaviPlata que nos han enviado por Transfilla de diferentes bancos, así que comencemos de una vamos a ingresar a nuestra aplicación, usualmente nos debe llegar una notificación que tal persona te envió tal cantidad de plata si no aparece igualmente podemos confirmar desde la aplicación una vez hayamos iniciado sesión vamos a ir a la parte de pasar plata si no nos aparece aquí al inicio vamos a seleccionar donde dice más, ahí nos debe aparecer la opción de pasar plata después le damos en Transfilla, aquí nos va a aparecer un recuadro con el nombre de la persona que nos envió la plata y la cantidad vamos a seleccionarlo y le damos en Aceptar, una vez nos aparezca que la transacción ha sido exitosa ya podemos disponer de ese saldo para hacer transacciones, bueno para utilizar la aplicación en lo que sea así que cualquier pregunta en los comentarios, no te pases otro video sin dejarme un like y suscribirte eso ayudaría muchísimo, comparte el video para que el video le aparezca a muchas más personas en las busques de YouTube así que hasta la próxima, que estés muy bien, chao